Capítulo 10 Y es acerca de todo lo que pasó después de eso Me diría cómo escapó de Nuevo México Hasta lo que pasó en el John Hancock Center En Chicago Con ello Que yo tenía totalmente toda la razón Respecto al ataque mugadoriano Y de cómo ellos tuvieron que esconderse Temporalmente en Maryland Donde ella finalmente vio los emails Que yo le había enviado Ella me contó acerca del equipo guard De que había ido a Florida Mientras mi cabeza daba vueltas Pensando en todos los mensajes Que me habían sido enviados Acerca de pandillas en Everglades Y de niños con poderes telequinéticos Ungarde murió en esa misión Cuando ella dejó a John y los demás Ninguno de ellos sabía aún quién había sido Esa mierda se ha hecho sentirme muy real en la tierra Entre más hablamos Más piezas comienzan a unirse A unir la forma más grande de la historia Notas y pequeños cables Empiezan a conectarse Y de repente tengo información Acerca de personas y lugares Que antes solo estaba tratando de adivinar Aprendí nombres como Setra Kushra y Adam Que hay una base mogadoriana gigante En algún lugar de Virginia Occidental Que los Moks han estado experimentando Con los Garde que han muerto Y con algunos de sus animales alienígenas No es que eso haya sido una verdadera sorpresa Considerando las locuras Que le han estado haciendo a Bud Sanderson Tecleo notas en una de las computadoras Del cuarto oculto Tan rápido como puedo Tratando de mantenerme al día Mientras habla Estas cosas son increíbles Digo Nunca hubiera podido descubrir todo esto yo solo ¿Cuál es tu plan, Mark? Mira fijamente los monitores de seguridad en la pared Zara todavía vuelve su cabeza Alrededor del lugar Pensando que estoy escondiendo Un tipo de base espía Sobre su hombro Reflejado en el monitor Veo a ver mi cosa Una mascota de otro planeta Que siempre está cuidando Y revisando su perímetro de seguridad Hago una pausa antes de contestar He estado yendo totalmente acelerado Solo Tratando de absorber todo Realmente no he tenido tiempo Para tratar de expresar en palabras Mi misión O lo que sea que es Ya hemos dicho al mundo entero Que es lo que realmente está pasando Digo Escogiendo cuidadosamente mis palabras Los hemos hecho despertar Y traerlos de nuestro lado Zara me sonríe extrañamente Como si ella no hubiese esperado Que algo así saliera de mi boca Finalmente responde La siguiente vez que hable con John Veré qué clase de evidencia puede enviarnos A medida que trabajamos Le hablo de cuando irrumpí en casa de Sam Y de todos los viejos boletines que encontré De cuando robé el equipo de Pardy Y de mi viaje en carretera por todo el país Primero buscándolo a ella Y después siguiendo las órdenes de Gard a Alabama Ella me escucha cuidadosamente mientras hablo Su cara se tuerce e ilumina Mientras me llama Suertudo Y Estúpido E incluso Heroico Mark James se herve Eso quedaría bien en un anillo Estoy bastante seguro de que me sonrojo Cuando ella lo dice Porque después ríe fuertemente Y gira sus ojos Pero se siente bien Especialmente desde que esta es la primera vez Que me siento con calma Y pienso en todas las diferentes cosas que he hecho En las últimas semanas Estaba tan concentrado en lo que he fallado Como caer en una trampa del FBI O no ser capaz de ponerme en contacto con Sharma O encontrar a Sarah Que me había olvidado por completo Que recientemente estoy viviendo como James Bond Con aliens Soy el 007 John nos manda algunas fotografías de mierda De documentos que recupero de algún agente del FBI Incluso mi vieja amiga la agente Walker Quien aparentemente ha cambiado completamente de banda Y ahora está ayudando a los lorienses Al menos por ahora Estoy feliz de que ella me dejara ir Pero no puedo imaginarme confiar mi vida O cualquier cosa a Walker o sus agentes Espero que John y los demás sepan lo que están haciendo Puedo decir que estas cosas Combinadas con algunos documentos Que salvamos de la computadora de Pardy Podemos hacer alguna noticia de última hora Bastante épica Estoy hablando de cosas como fotografías de Mox Dándose un apretón de manos con políticos Y una lista de quienes del gobierno Están jugando a la pelota con los mugadorianos Cara de tiburón Prácticamente mojo mis pantalones de emoción Cuando Sarah me los envía Antes de mandarlo a Gart Por una segunda opinión Una historia como esta puede ser grande Con lo cual deberíamos estar totalmente seguros De que no lo vamos a arruinar cuando lo publiquemos Esta cosa es incluso más grande que todos nosotros Es la verdad Y el mundo necesita ser capaz de poder verlo Comencé a trabajar en artículos Mensajes que incorporan toda la nueva información Que recientemente ha caído en mis pies Esta mierda va a ser viral Le digo a Sarah Definitivamente va a molestar a los Mox Dice Vacilante ¿Estás seguro de que no pueden atraparnos aquí? Definitivamente Gart tiene este lugar bloqueado Mejor que así sea Dice Suena como que ha estado teniendo dudas acerca de esto No es exactamente una fanática del equipo Gart Y pregunta demasiadas cosas Acerca de dónde vienen todas las cosas de la casa de seguridad ¿Cómo fue que él me contactó? Cualquier cosa de su actual vida personal Eso no puedo contestarlo Porque no tengo ni la más remota idea de quién es él Le dije que debería solamente confiar en él Y terminar con eso Pero ese no es exactamente su estilo Especialmente con todo lo que ha pasado Realmente no la culpo Ni siquiera yo estoy totalmente seguro De por qué confío tanto en él Quizá es porque después que Sarah desapareció Él ha sido lo único constante que tengo Después de que Sarah lee el artículo Lo subo al nuevo blog De ellos caminan entre nosotros E inmediatamente se dispara el contador de visitas Mi publicación detalla a Promoc Que es inánimo de progreso mogadoriano Atrae un montón de atención Gracias a la información que John pudo obtener de Walker Algunos comentaristas comienzan a suponer Que todo el blog es un marketing viral Para promover una nueva película de ciencia ficción Otros usuarios anónimos mandan amenazas de muerte Vistas y comentarios llegan de todo el mundo Tantos que tengo que darle a Sarah a mi cuenta De Jolly Roger 182 Para que podamos trabajar en ellos Hacemos buen equipo Las cosas se están viendo bien El siguiente día Cuando desperté de mi siesta Me sentí un poco apagado Solo desperté con un ligero dolor de estómago Y también sudaba mucho Mientras me cepillaba el cabello Después de levantarme Me doy cuenta de que mi brazo izquierdo Está todo rígido y dolorido Mientras espero el café en la cocina Me levanto mi manga de la camisa Para poder echar un buen vistazo Al lugar donde la bala me rozó No se ve bien La herida está hinchada Y de color rojo oscuro terrible Está caliente cuando la toco Parece estar enojada conmigo Por no cuidar mejor de ella Sarah entra en la cocina Mientras yo estoy revisando mi brazo ¡Maldita sea, Mark! No se ve tan mal Le digo ¡No! Y mueve la cabeza en desaprobación ¡Se ve terrible! Solo voy a rociar un poco más de alcohol sobre ella Algo de cinta y... Tengo que detenerme Porque parece que en cualquier momento Ella va a vomitar sobre mí ¡Está infectado! Tenemos que hacer algo respecto a eso Antes de que se ponga peor Tenemos demasiado trabajo por hacer Y comienzo a caminar al cuarto trasero ¡Puedes perder tu brazo completo, Mark! Sarah me dice Parándose enfrente de mí Y cerrándome el paso Pone su mano sobre mi frente ¡Jesús! ¡Tienes fiebre! ¡Puedes tener sepsis! ¡Debemos de...! Tenemos que hacer algo Al menos consigamos alguna cosa antibacterial Cedo un poco Nos vendría bien un poco más de comestibles de todos modos Tomo mis llaves Pero Sarah se aclara la garganta Y extiende la mano Yo conduzco Dice De ninguna manera Le contesto De repente estoy muy sobreprotector Con mi nueva y brillante camioneta Y Sarah Hasta donde sé O al menos sabía Cuando estábamos en Paradise No tiene el mejor historial de manejo ¡Mark! Sarah Le digo Y nos miramos a los ojos Por algunos segundos Me siento bien para manejar Te lo prometo Confía en mí Sarah no responde inmediatamente Pero al final de cuentas Accede Está bien Dice Hunsville es la ciudad más grande Más cerca de nosotros Pero hay unos cuantos pueblos pequeños Entre ahí y el rancho Trato de ir a uno diferente Cada vez que recojo suministros Así que esta vez que conduzco Sarah decide que lleguemos a un lugar Llamado Mountain Que es pequeño Pero al menos tiene wardens Y un supermercado Bernie Cossar viaja en el asiento trasero Así que yo bajo una de las ventanillas Para que él pueda sacar su cabeza El sol comienza a ponerse en el oeste A medida que vamos manejando Hacemos una lista de las cosas que necesitamos Quizá Bernie Cossar Pueda tomar la forma de una serpiente Y entrar a la farmacia Para tomar un poco de penicilina Sugiere Sarah Pero no estoy segura de que él sepa leer Estoy bastante seguro De que soy alérgico a la penicilina Le respondo ¡No lo sabes! Me cojo de hombros Estoy como 90% seguro Ella mueve la cabeza en desaprobación ¿Qué? Pregunto He ido con el mismo doctor desde que era bebé Él siempre me prescribe las medicinas Y yo solo las tomo Dame una lista de embajadores de las Naciones Unidas Me dice No sé a dónde quiere llegar con eso Pero yo comienzo a nombrar personas De las que hemos visto en los documentos que encontramos Ella me detiene después de una docena Puedes nombrar a todas esas personas Dice Pero no sabes si eres alérgico a la penicilina Si eso puede matarte Si no te conociera mejor Diría que fuiste reemplazado por un clon Mug Mientras estábamos en Paradise Tienes razón Comienzo a reírme de cuán absurdo es todo eso Entonces ella se ría también Es como si no hubiera reído desde hace mucho tiempo Y ahora tuviera que sacarlo todo de mi sistema mientras pueda Encajo perfectamente con la risa Y se siente maravilloso Es maravilloso que termino por acelerar después de una señal roja Me doy cuenta porque de repente hay buses intermitentes Y un policía de motocicleta está detrás de mí Pidiéndome que salga por la calle lateral de Mountain Oh mierda Digo Oh mierda, mierda, mierda Eres tan estúpido Mark ¿Qué vamos a hacer? Dice Sarah Se sienta derecha Y su mano izquierda se aferra a la consola entre nosotros Por favor dime que tu amigo Gar Te dio al menos una identificación No Movo mi cabeza Y no es como si pudiera mostrar al oficial Mi verdadera licencia Eliminé todas las cosas con mi nombre Para que el FBI no tuviera rastro que seguir Déjame pensar Nunca tuve que preocuparme por las multas en Paradise Ratificación de ser el hijo del comisario Incluso en una ocasión Hablé de mi manera de salir a beber En un lugar con la entrada prohibida para menores Porque ese chico Toot Un exjugador de fútbol de Paradise Era el oficial que mis amigos y yo habíamos capturado Con una caja de cerveza en un campo de maíz Pero ahora estábamos totalmente arruinados Todo por una estúpida señal roja El oficial bajó de su motocicleta Me pidió que bajara Sosteniendo mis manos tan alto como pudiera Y donde él pudiera verlas Puedo perderlos Y voy lo suficientemente rápido Mientras él está afuera Está en una motocicleta Mark Dice Sara Y tú no tienes idea de dónde estás ¿O sí? Él puede atraparnos fácilmente Tiene razón Claro que tiene razón Echa un vistazo a la parte de atrás de la camioneta Bernie Kosar está a la expectativa Pero sus ojos están grandes y oscuros Listo para salir entre Sara y yo El peor de los escenarios Bernie Kosar puede hacer algo para asustarlo Sara me mira encogiéndose de hombros Bernie Kosar deja escapar un gemido Ni siquiera puedo decir Si el maldito perro me puede entender Y entonces el oficial da golpecitos de la ventana ¡Licencia y registro! Dice Mientras me recorro hacia abajo Oh, sí Empiezo Pongo en marcha en toda esta historia Acerca de cómo estamos de vacaciones Por lo mismo Las placas eran de Luisiana Y acabábamos de ir a la ciudad A comprar unos comestibles Y, ups Dejamos nuestras identificaciones En el agujero para nadar del rancho En el que nos estamos quedando En realidad Usa el término Agujero para nadar El oficial suspira Y me pregunta si la camioneta es mía Le digo que lo es Y me dice que espere mientras va a su motocicleta Uso el tiempo para tomar unas pocas respiraciones profundas E intentar no perder completamente mi mierda Todo está bien Murmuro Tal vez solo me dará una infracción Le daré un nombre falso Sara mira fijamente los agujeros a través de mí ¿Qué? Pregunto ¿Quieres que haga un descanso para ello ahora? ¿Esta camioneta es robada? Dice Levantando una ceja mientras habla Por supuesto que no Cuero de hablar porque Podría hacerlo Supongo En realidad no tengo idea Miro los espejos laterales nerviosamente Mientras el policía se pasea de nuevo por mi lado de la camioneta No parece estar tratándonos como delincuentes al menos Muy bien Dice El vehículo no está en la lista de desaparecidos al menos No veo por qué tengo que arruinar sus vacaciones por unas pocas multas Voy a dejarte ir con una advertencia Pero lo he informado Así que no lo conviertan en un hábito El conducir por ahí sin licencia O definitivamente van a tener una cita la próxima vez Sonríe Solo asegúrate de ver las señales de alto hijo Estoy tan aliviado que podría vomitar Él empieza a caminar cuando se da la vuelta Divertido primer nombre Dice No creo haberlo escuchado antes ¿Eh? Pregunto confuso De tu registro Jolly Jolly Roger Lo pienso por un segundo y río un poco Mientras tanto mis pulmones se dividen en mis entrañas Es un hombre de familia Mascullo Pero todo lo que puedo pensar Es como acaba de tomar las placas de una camioneta Que resulta estar registrada con el nombre de Jolly Roger Una camioneta adquirida por la mañana Después de un tiroteo Entre Jolly Roger 182 y el FBI en la misma ciudad ¿Y cómo? En estos momentos los Mawks Están probablemente babiéndose a ellos mismos Tratando de averiguar quién es este imbécil Que está destapando todos sus secretos en internet Eres un idiota, Mac ¿Cómo pudiste ser tan estúpido al usar ese nombre? Luces como si te fueras a desmayar Dice Sara ¿Te sientes bien? Trago saliva Que se jodan los suministros Que se joda mi brazo Creo que será mejor que regresemos al rancho Capítulo 11 Sara trata de decirme que estoy alucinando sobre todo esto Pero puedo decir que está preocupada también Ella sabe las consecuencias que los Mawks irán al fin de obtener lo que quieren Después de todo Ella era uno de sus prisioneros Conmigo como piloto Ella entra en más detalles sobre el rebelde Mawks Que John reclutó a su equipo Al parecer Él es un genio de las computadoras de núcleo duro Y un montón de extraterrestres malvados Que han sido entrenados en los ordenadores Al igual que lo ha hecho él No es un buen presagio para nosotros Ojalá hubiera sabido esto un poco antes No tengo forma de saber quién ganaría una batalla informática entre Gart Y una nave espacial llena de Mawks altamente capacitados Vengo a Sara enviando mensajes a Gart Diciéndole lo que pasó Más sobre Adam Y pedirle su consejo Ella lee y responde por mí Ya que nos dirigimos de nuevo hacia el rancho Gart Si los Mawks no tenían idea de dónde estabas Tal vez nunca serán capaces de rastrearte basados en tu dirección IP O ninguna de tus comunicaciones desde el rancho Pero si saben que estás en algún lugar cercano de un pequeño pueblo de Alabama Eso podría ser un problema Yo ¡Mierda! ¿Qué debemos hacer? Gart Es su decisión Debería llevarles un tiempo para identificar un área para buscarte Podría tomarles horas Podría tomarles semanas No sé cómo debilidosos son sus hackers Es más probable que acabarán de arrasar todo el arca para buscarte Yo Todas mis notas y esas cosas están en el rancho Necesitamos esa información Pero tal vez sería mejor si abandonamos la base ¿Puedes conseguir todas las cosas del equipo? Unos minutos después Gart No, está muerto o apagado Puedo realizar un seguimiento de su ubicación Para obtenerla de forma remota No está cargada Mi electrónico va a matarme Sarah me mira Todo el trabajo lo hemos estado haciendo en tu computador ¿Verdad? Pregunta Sí, pero... Comienzo Podemos pasar y tomar todo Luego, no lo sé Ir a uno de esos moteles de mierda que te has vuelto tan bueno explorando Esto es peligroso Lee Ella se ríe un poco Tú no tienes que decírmelo Ella le envía un texto a Gart de nuevo Diciéndole lo que estamos haciendo Gart Eres un verdadero patriota para la Tierra Manténme informado En comunicación constante La noche ha caído completamente en el momento en que regresamos al rancho Todo lo sé justo como lo dejamos Tranquilo y aburrido ¡Bernie! Dice Sarah Dejando al perro en el asiento trasero Voy a echar un vistazo alrededor ¿Está bien? Pero ten cuidado Supongo que él lo entiende Porque estando todo tan apagado Será mejor que nos apresuremos dentro Me dirijo directamente a la trastienda para empacar mis notas y computadoras Mientras Sarah agarra algunas de nuestras ropas Comida Y otras cosas al azar que serán útiles de noche en el camino Es casi como si nos estuviéramos preparando para ir de vacaciones En vez de correr a escondernos de los extraterrestres y sus secuaces del gobierno Yo solo he tirado mi bolsa de mensajero grande encima de mi hombro Cuando todas las luces se apagan Oigo romperse el cristal en la cocina ¡Sara! Grito Ella grita hacia mí Que está bien desde la cocina Me tropiezo con una silla para llegar a ella La habitación sin ventanas está completamente oscura Ahora que están apagadas las luces Valdigo cuando golpeo el duro suelo Con mi palpitante brazo izquierdo Hay un sonido como cuando el aire acondicionado se pone en marcha Y de repente las luces regresan de nuevo Vagamente recuerdo haber visto un generador en la parte posterior de la casa Gracias de nuevo guard A medida que me pongo de pie Pateo la silla fuera del camino Justo cuando estoy a punto de salir de la habitación Los monitores de seguridad arrancan Hay por lo menos 20 mocks acercándose a la casa del rancho Hay una fracción de segundo cuando me congelo No puedo ni siquiera hacer que mis piernas se muevan Y la adrenalina se estrella sobre mí y me restablece Agarro dos pistolas de los estantes de armas y el perno de la cocina Donde Sarah se agacha sobre unos vasos que tiró al suelo Cuando las luces se apagaron ¿Qué fue? Ella comienza ¿Vox? Susurro Antes de que ella pueda responder Una explosión golpea la puerta Ambos nos agachamos detrás de la cocina Estoy a punto de decirle a Sarah que se mantenga abajo Cuando ella agarra una de las pistolas que traje de la trastienda Y dispara dos hundos a través de la ventana de la cocina Y le da un mug directo a la frente Este se convierte en cenizas y desaparece ¡Guau! ¿Trajiste municiones? Pregunto Mientras dispara a través de la puerta delantera Y yo apoyo y me agarre a la escopeta Mierda Municiones No Admito ¿Puedes usar eso? Ella mira mi arma Sí Entonces cúbreme Dice ella A medida que los disparos y las explosiones de los mugs Rompen mi salón y la cocina Tengo desde mi escondite Que dispara oleadas de balas a través de las puertas y las ventanas Dispara a todos los lugares posibles donde los mugs podrían estar Me pregunto qué tan jodidos estamos ¿Cuántos mugs estaban fuera en las cámaras en los monitores? Sarah se mueve al cuarto de atrás Agarrando un gran cuchillo de carnicero de un bloque en el camino Y manteniéndolo en posición a nivel del pecho Lista para atacar No puedo dejar de maravillarme de la chica mala que se ha convertido en mi exnovia Ella reaparece con una bolsa de supermercado repleta de municiones Nos agachamos de nuevo detrás de la cocina para reagruparnos Y volver a cargar Mantengo mi escopeta apuntando a la ventana de la cocina Podríamos ir al búnker hacia abajo en la parte posterior Ligo Las puertas de espesor De ninguna manera Ella sacude la cabeza Estaríamos atrapados Entonces tenemos que llegar a la camioneta Acaricio el bolsillo para asegurarme que no se recibe nada Si no la han hecho explotar o algo Asentimos entre sí, estando de acuerdo Hemos estado en este mismo tipo de lío antes Como en la secundaria de paradas Solos de regreso en el campus Ahí tuvimos alienígenas con superpoderes de nuestro lado Ahora estamos solos contra un puñado de mox Pero entonces, quiero olvidar que tengo amigos que siempre parecen pasar por mí Hay un potente rugido afuera Como un maldito dragón que ha aparecido de repente en el cielo ¡Mierda! Digo, imaginando a una especie de enorme criatura Mug Que puede romper el techo de la casa en cualquier momento ¡Estamos muertos! ¡No! Dice Sara, mientras carga de nuevo Su rostro en realidad se ilumina ¡Estamos a salvo! La mayor parte de los disparos Mug Que se han centrado en la casa de repente desaparecen Están disparando algo más El rugido suena otra vez Pero esta vez hay algo casi familiar al respecto Algo que reconozco No es como un aullido de un bebé Bernie, maldito Cossar Está destruyendo a los mox en el patio delantero Sonríe ¿Puede Bernie Cossar detener a los bastardos de afuera? Pregunto ¡Por un rato! Dice Sara Probablemente ¡Ahora! ¡Ve! ¡Esa es nuestra oportunidad! Nos volvemos al unisono Corriendo agachados Hasta que nos ponemos a cubierto En los lados opuestos de la puerta frontal Me asomo Veo varios montones de cenizas alrededor del césped Así como al menos una docena de caras de tiburón Atacando a Bernie Cossar En realidad no estaba tan lejos Cuando pensé que había un dragón en el patio El perro de John Smith Ahora es una bestia enorme Es todo músculo y garras Y dientes encajados a presión Uno de los mox le dispara en la pierna con su cañón Y en respuesta Bernie Cossar lo empala con uno de sus dos cuernos Que le han crecido en la cabeza ¡Santo infierno! Murmuro ¡Vamos! Grita Sara ¡Bernic Cossar nos alcanzará! Y así corremos Por suerte La mayoría de los mox se centran en Bernie Cossar Y con lo que nos encontramos en el camino Están distraídos por el rugido de la bestia Y los gritos de sus compañeros pálidos imbéciles Tomados por sorpresa Unos pocos disparos Y no son nada más que polvo Subimos a la camioneta de forma rápida Y antes de que alguno de ellos lo piense He puesto el motor en marcha Y disparo por el pequeño camino Que conduce a la calle Un solitario Mock Se interpone entre nosotros Y la puerta abierta De Yellow Homey Ranch Sosteniendo a un desintegrador con él ¡Agáchate! Y el grito Sara Mientras de Sara Descuna el control de la camioneta Durante unos segundos Pero escapando de la explosión Del arma del mar Recupera el control Justo a tiempo para chocar contra él El extraterrestre rueda Sobre el cofre y el techo Leyendo en el cauce de la camioneta Donde intenta ponerse nuevamente en pie Sara se inclina por la ventana Y la dispara Y juro por Dios Que parecemos los héroes De una película de acción ¡Bernie! Ella grita Con su cabeza todavía en la ventana En el espejo retrovisor Puedo ver cambiar a Bernie Y de repente Está surcando el aire Como un pájaro de oro De gran tamaño Deja escapar un estridente sonido Mientras bate contra el viento Con sus alas gigantes Impulsándose hacia adelante Aterriza en la parte trasera De la camioneta Volviendo al perro familiar Antes de recargarse Pasa un segundo y medio Antes de que su nariz húmeda Este contra el parabrisas trasero Ladra por los paneles Y parece aún preocupado Pero totalmente normal Las orejas se cuelgan Al pasar por la puerta Del Yellow Hummer Room ¡Demonios! Dice Sara respirando profundamente Bien Estamos bien ¡Wow! No lo sabemos a ciencia cierta Le entregó mi grabadora a Sara Escríbele a Gard Dile que acabamos de escapar de los mocks Le tomo unos segundos Escribir el texto Porque sus manos Están temblando un poco Mantengo mis ojos Recorriendo la carretera Los campos Y el cielo Aterrizado Porque más mocks Aparezcan en cualquier momento Bien Esta Comienza Quiero escucharla Por el teléfono que suena Gard está llamando ¡Mierda! Es como contestó el teléfono ¿A qué distancia están tú y Sara de la casa? Pregunta Gard Su voz es la misma Un poco distorsionada El sonido electrónico de la noche En la que me advirtió de la trampa del FBI Echa un vistazo en el espejo retrovisor No lo sé Tal vez un kilómetro y medio Todavía puedo verla en Siento interrumpido por el sonido de una explosión Un sorfreno por un instante De pura confusión e instinto Tanto que volteo mi cabeza Para verlo por mí mismo El rancho Ha explotado Todo lo que rodea nuestra casa de seguridad Se ha ido en una enorme bola de fuego Tengo que proteger mis ojos Eso se debe de encargar De cualquier mob Que se haya quedado en la propiedad Y de limpiar nuestras huellas Dice Gard Sara me mira a mí con la boca abierta Gard Amigo Digo ¿Acabas de volar nuestra casa de seguridad? Empiezo a gritar ¡Estuvimos trabajando! ¡Encima hay una bomba todo este maldito tiempo! Puedo garantizar que la única manera De que la bomba explotara Era si yo quería Y solo ocurriría en un caso como este Estaban perfectamente seguros No sé qué decir Yo quedo con el teléfono en silencio Casi sin respirar Tratando de entender esto Pon la camioneta en movimiento de nuevo Dice Gard Ustedes dos se están viniendo a mi hogar De repente El GPS de mi camioneta se activa Trace el camino A un lugar fuera de Atlanta Nos vemos en unas horas Dice Gard Luego de eso Cuelga Capítulo 12 Pasamos junto a otras pocas casas Mientras nos alejamos del rancho Están aisladas De igual manera como estaba la de Yellowhammer Y separadas por kilómetros y kilómetros de campos y tierra Todas ellas tienen pequeños senderos de humo Alzándose desde sus patios y azoteas No completamente destruidas como vivace Pero definitivamente dañadas Los Mox seguramente han acercado nuestra ubicación A una sola área Y entonces Sistemáticamente han buscado casa por casa Mi cerebro se hermetiza Mientras comienzo a preguntarme ¿Quién vivía en esas casas? ¿A quiénes los Mox han asesinado en su afán de encontrarnos? Toma todo el esfuerzo que tengo para no vomitar Conducimos en silencio por un tiempo Escuchando a Bernie Cossar jadear en el asiento trasero Creo que ambos estamos en shock Finalmente El silencio se rompe cuando el móvil de Sara suena Es John Antes de que digas nada Dice ella cuando responde Solo quiero decir que estoy bien Ella habla con John en el teléfono Y yo me esfuerzo por intentar oír que está diciendo él Ella le cuenta un poco de lo que ha pasado Y a dónde estamos yendo Me alegra que no le dé datos específicos Porque no sé qué tan nuevo es su quemador O qué tan cuidadosos han sido John y los otros al usarlo Casas de seguridad no nos mantendrán con vida Aparentemente Puede ser paranoia Pienso que no sé si incluso puedo llamar a alguien de nosotros paranoico Desde que nuestros miedos están totalmente justificados Dile John que patea algunos traseros Mux Digo Cuando ella ha colgado el teléfono Le pregunto cómo está su novio extraterrestre Bien Dice ella ¿Estás preocupada por él? Cada segundo Cruzamos la línea estatal a Yoria Cerca del amanecer Sara bosteza demasiado pero no duerme Reflexo una bebida energética de mi alijo en el asiento trasero Pero ella nega con la cabeza Yo me trago una lata de un golpe No mucho tiempo después mi fiebre regresa Y comienzo a sentirme un poco mareado Mi brazo está tan lastimado que difícilmente puedo usarlo para manejar Sara me hace salir de la autopista para estacionarnos fuera de una farmacia Ella entra con algo de dinero y regresa unos pocos minutos después Demandando que me mueva el asiento del pasajero Saco algunas pastillas y lenol ante la insistencia de Sara Y a pesar de la bebida energética que he bebido Las trago Me levanto después de un golpe de Sara en un lado de mi cara Estamos casi ahí El paisaje luce misteriosamente similar como lo hacía en la casa del rancho Gard definitivamente tiene maña para encontrar repugios aislados Llegamos ante una puerta entre un puñado de árboles Y el GPS suelta el VIP de que hemos llegado a nuestro destino Solo puedo ver unas pocas estructuras a través de la densa espesura de increíbles árboles verdes Un antiguo letrero decía algo acerca de este lugar sobre ser un huerto de duraznos y nueces Ese debe ser el sitio, la base de Gard No puedo creer que finalmente voy a conocer al hombre en persona Digo, mientras entramos en un antiguo camino cortado por filas de árboles delgados y muertos Me siento mareado y agotado Pero saber que Gard debe estar solo a un par de metros me llena de adrenalina ¿Estás seguro que aquí es donde tu amigo está? Sara pregunta ¿Puedo oír el escepticismo en su voz? Él fue quien lo puso en el GPS Digo Y solo que parece muy... Ordinario Puedo ver algunos destellos argentados escaparse por entre las ramas cámaras Naturalmente, será señal a Sara y le digo que fue lo mismo que pensé de la casa en el rancho antes de entrar Supongo que las cámaras están en todo el lugar, justo como en Alabama Incluso posiblemente con armas operadas remotamente también No me extrañaría de Gard Eventualmente, todos los árboles dan paso a grandes prados abiertos alrededor de una casa de campo blanca Y a una construcción enorme de metal detrás de ella Que parece como si soliera ser algún tipo de pequeño molino o fábrica o algo Él está aquí Digo Más para mí mismo que para Sara Él tiene que estar aquí Todo empieza a resolverse Nos encontraremos con Gard Y pensaremos qué hacer para abatir a esos mogadurianos bastardos Salto fuera de la camioneta cuando paramos frente a la casa Y estoy un poco tambaleante de pie Mi fiebre está empeorando Bernie Cosser me mira con ojos humedecidos Igual que si estuviera realmente preocupado por mí o algo Pero volteo hacia arriba y sigo caminando Hay una nota en la puerta frontal de la casa Que solo dice Estoy atrás Carabateado en letra confusa Así que damos un rodeo a la casa hacia la enorme construcción de metal Entramos a través de la puerta del frente y activamos algún tipo de alarma invisible Porque, repentinamente, la puerta se cierra detrás de nosotros Y hay cuatro armas montadas en brazos robóticos apuntándose a nosotros ¡Mierda! Grito, mientras intento abrir la puerta Mark Dice Sara tranquilamente Puedo decir que ella está flipando Me muevo hacia ella, pero las armas me siguen Manteniendo su puntería en cada paso que doy Así que doy unos cuantos pasos hacia la derecha Y me planto enfrente de Sara A nuestros pies, Bernie Cosser empieza a crecer Las orillas de su cuerpo comienzan a contorsionarse Como si estuviese a punto de transformarse en un monstruo Yo no me movería más que eso Si no quieren terminar llenos de agujeros Dice una voz sorda Y ahí hay una figura parada frente a nosotros que es alta Tan alta como yo Usando veroles holgados y un brillante y robótico casco Algo en eso me es familiar Pero no sé por qué Mi mente está confundida por mi fiebre Un puñado de herramientas colga de un cinturón alrededor de la cadera de la persona Pero estoy más preocupado por lo que está en sus manos Que, basado en lo que puedo recordar acerca de las armas en la vieja oficina de mi padre Es una pistola de combate semiautomática Los cenas de escenarios me llegan a la mente Ninguno de ellos termina bien para nosotros Mi pensamiento más ruidoso grita que he sido engañado otra vez Que he sido un gran imbécil Y que de alguna manera terminé comunicado con otro falso guard O tal vez, guard nunca estuvo de nuestra parte para empezar Esta vez no hay una granada misteriosa para salvarme Con toda la seguridad en todos lados Suponiendo que consigamos salir Seguiremos estando muertos Detrás de mí, la respiración de Sara es pesada Y mi cuerpo entero se estremece por haberla metido en esto Estoy aliviado cuando la figura baja el arma Pero ese sentimiento es rápidamente reemplazado por confusión Cuando el raro casco es quitado La persona frente a nosotros es una mujer negra Con fuertes y leves características masculinas Su cabello afeitado a los lados que se desvanece en un bultiplano moicano En la parte alta de su cabeza Un brillo de sudor yace en su cara Ella parece una guerrera ruda Pero también es totalmente atractiva Ella mira a Bernie Cossar y musita algo en una lengua que nunca he oído Su voz es dominante Repentinamente, Bernie Cossar se pone en sus talones Demasiado para esa línea de defensa Una quimera Maravilloso Dice ella Luego desvía su atención hacia mí Mark James Te miras incluso peor que la última vez que nos vimos Es entonces cuando me doy cuenta por qué el casco me parecía tan familiar Había visto a esa persona antes En Nuevo México Y que era la mensajera que me entregó el primer paquete Espera Digo ¿No eres Gart? Ella asiente Alzando una de sus cejas como si pensara que de alguna manera me habría dado cuenta de esto ya Como si yo tuviera una razón para suponer que la persona con la que he estado en contacto todo este tiempo No hubiera sido un conspirativo obsesivo hacker introvertido Sino una mujer que parece como si estuviera igualmente cómoda en una portada de revista o un campo de batalla Puedes llamarme Alexa Ese era mi nombre, Lorien ¿Lorien? Mi cabeza duele mientras mi cerebro intenta encontrar el sentido al hecho de que Gart no es solo una chica Sino una alienígena ¿Qué demonios está sucediendo? Mark Dice Sarah Sin aliento Sus ojos están muy abiertos y ven hacia algo más allá de la enorme construcción de metal Detrás de la mujer Y entonces veo que tiene atrapada su atención Bienvenidos al hangar Dice Alexa Necesitamos conseguir arreglarlo Espero que sean buenos con las herramientas Estoy intentando conseguir que esta cosa ande con los primitivos sistemas de combustible disponibles en este planeta Ella se aleja de nosotros y camina hacia la destartalada nave espacial plateada Estacionada en la parte trasera del hangar Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video